La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Edu Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy Con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral Con la temática titulada Sección 6, Manejo de Alcohol y Drogas Psicoactivas en Seguridad y Salud en el Trabajo Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad El doctor Cristian Alonso Ramírez Él es médico cirujano Magíster en Educación e Investigación Cualitativa Especialista en Administración de Salud Ocupacional Tecnólogo de Higiene y Seguridad Industrial Asesor Internacional Profesor de Postgrado y Maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes Oscar, a ti y a todos nuestros asistentes Igual ingeniero, muchas gracias a todos ustedes por asistir hoy A esta interesante temática dentro de nuestra ruta del conocimiento Ya vamos llegando a la mitad con esta capacitación en nuestra sexta sesión del grupo de investigación de enfermedad laboral Para la próxima les tenemos un interesante tema sobre el tema visual En la parte ocupacional que no es tan fácil de manejar Pero por ahora nos dedicaremos a todo lo que tiene que ver con alcohol, drogas y ludopatía Cómo se ve desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo Y cómo podemos entrar a realizar el acercamiento desde la seguridad y la salud en el trabajo Muy bien, pero primero Oscar, hagamos nuestro primer sondeo Gracias doctor, damos inicio a nuestro sondeo Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces a lo largo de nuestro evento Uno al iniciar y otro al finalizar El objetivo del sondeo inicial es saber qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta Considera que el alcohol y drogas es un problema en el trabajo por A. Disminuye la productividad B. Aumenta los accidentes de trabajo C. Mal ambiente de trabajo D. Ninguna de las anteriores E. Todas las anteriores Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta Estos son los resultados de nuestra primera pregunta A. Disminuye la productividad B. Aumenta los accidentes de trabajo 5% C. Mal ambiente de trabajo 0% D. Ninguna de las anteriores 4% E. Todas las anteriores 88% Continuamos con nuestra segunda pregunta ¿Las pruebas de alcohol y drogas son legales? A. No B. Sí Con consentimiento informado C. Es ilegal No importa si se da consentimiento D. Ninguna de las anteriores E. Todas las anteriores Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio de chat a lo largo de nuestro evento Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta A. No 0% B. Sí Con consentimiento informado 85% C. Es ilegal No importa si se da consentimiento 5% D. Ninguna de las anteriores 2% E. Todas las anteriores 8% Continuamos con nuestra última pregunta Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio de chat a lo largo de nuestro evento La tercera pregunta dice Frente a las pruebas para el consumo de alcohol y drogas ¿Es cierto que A. Se pueden hacer en orina B. Se pueden hacer en sangre y aliento C. Se pueden hacer en sudor y en cabello D. Ninguna de las anteriores E. Todas las anteriores Estos son los resultados de nuestra última pregunta A. Se pueden hacer en orina 24% B. Se pueden hacer en sangre y aliento 27% C. Se pueden hacer en sudor y en cabello 1% D. Ninguna de las anteriores 1% E. Todas las anteriores 47% Conociendo el resultado de nuestro santeo Damos paso a nuestro experto El doctor Muchas gracias Oscar Bien Vamos a continuar con este tema Y como siempre Iniciamos con nuestra frase Para la capacitación Y en este punto Digamos que esta frase Tiene varios Varios elementos Que debemos analizar A la luz Del proceso en seguridad y salud En el trabajo Dice que Los vicios vienen como pasajeros Nos visitan Como pasajeros Y como huéspedes Y se quedan como amos Y ese punto es supremamente clave aquí Y es que Es a Iniciar con pasajeros Luego irse quedando Y al final Tomar el control del ser humano Es algo que genera La gran problemática De este proceso Y es que Al final No tenemos una idea tan clara De cómo es Que Las drogas Y las diferentes Ludopatías Alcohol Y otros temas Van tomando el control De los seres humanos Que trabajan con nosotros Entonces es importante Siempre que lo tengamos en cuenta Porque se vuelve Bastante importante ¿Cuál es el objetivo de hoy? Vamos a revisar Los conceptos básicos Sobre el consumo De alcohol Drogas psicoactivas En el trabajo Y voy a tocar algo Pequeño sobre ludopatía No se trata sobre ludopatías Pero es una de las adicciones Luego lo vamos a mirar Y vamos a mirar también Por ejemplo Cómo se califica En pérdida de la capacidad laboral Y esa gran dicotomía Que existe entre Si el consumo de alcohol Y drogas Es además de ser una falta Una enfermedad Y cómo eso Digamos Genera un problema A la hora de Este manejo Y del tema En gestión humana Talento humano O como se le llame En cada una de las empresas Vamos a iniciar Con las definiciones Luego vamos a trabajar Sobre el tema De la magnitud Del problema Porque pronto No tenemos tan claro Cómo puede ser Y cómo lo podemos Aterrizar específicamente En el trabajo Es una enfermedad O es una falta grave Vamos a hablar sobre ello El diagnóstico Y las pruebas Y finalmente La calificación Y el manejo Para cerrar el tema Hay tres elementos Que se manejan Dentro del manual De calificación De pérdida De la capacidad laboral Como parte De este proceso El decreto 1507 Del 2014 Dice lo siguiente Podemos manejar Para calificar La Y la define La intoxicación Es decir Tomar alcohol E intoxicarse En un momento determinado Y nada más El uso nocivo O el abuso Es decir Que cada vez Que se toma Aunque sea Se arranca Por una copa De alcohol O por una Droga psicoactiva Se utiliza Hasta quedar En un estado deplorable Y otro Es la dependencia Que tiene unas características Distintas Luego Enfrentamos un espectro Y ese espectro Tenemos que mirarlo A la luz De que se manejan Estos temas Entonces lo primero Es este grupo De definiciones Hace parte Del grupo de OMS Y de OIT Que realizó Como un glosario Les dejo La referencia Al final De este glosario Porque a veces Es interesante Entrar a mirar Cómo se está Definiendo hoy en día Y cómo se definen Los diferentes Elementos Que constituyen El consumo De alcohol Drogas psicoactivas Y ludopatía Entonces lo primero Es el abuso De drogas Lo van a encontrar Como abuse En inglés Y está por DSM-3 Y DSM-4 Y en el DSM-3 Aparece como Recuerden que el DSM-3 Para no hablar En términos raros Es el manual De desórdenes mentales Y desde la Asociación americana Y que lo que hace Básicamente Es definir Los diagnósticos Es decir Qué es patología Y qué no lo es Y esto está incluido Dentro de las patologías Primer elemento Bien importante Entonces se llama Abuso de sustancias Psicoactivas O abuso de alcohol O abuso de drogas Y allí lo que hay Es un modelo Desadaptativo Cuando hay el uso De la sustancia Psicoactiva Y ese uso Desadaptativo Del individuo Hace que tenga Un uso continuado Y el sujeto Sabe que tiene Un problema Tanto social Como laboral Fíjense que ya Desde la definición En la DSM-4 Habla de lo laboral De lo psicológico O de lo físico Y que persiste Y que es recurrente Y que es provocado O estimulado Por el consumo O consumo recurrente Eso que quiere decir Que una vez arranca El consumo No puede parar Por eso es un abuso De la droga O del alcohol Es decir Que una vez que arranca No termina Sino hasta desocupar Todo lo que tenga Eso obviamente Hace que sea físicamente Muy peligroso Porque recuerden Que el alcohol Y algunas de las drogas Psicoactivas Son depresoras Del sistema respiratorio Entonces pueden entrar En paro respiratorio Simplemente por el abuso El alcohol Obviamente Es un Es un tóxico cerebral Y por ende Al dañar la neurona De manera temporal A largo plazo También lo hace Recuerden que es hepatotóxico Es neurotóxico Que es lo que les acabo De contar Daña el hígado Y daña el cerebro Entonces en ese momento El abuso Puede llevar a daño En estos órganos La adicción Es un poco distinta Cuando hablamos De la adicción A las drogas O al alcohol Estamos hablando Del consumo repetitivo En el otro Puede ser inclusive De vez en cuando O sea yo lo consumo Pero cuando lo consumo Lo llevo hasta el extremo Aquí hay un consumo repetitivo Y puede ser de una O de varias sustancias ¿Hasta qué punto? Hasta el punto Que el consumidor Ya no se llama Solamente consumidor Se llama adicto Y se intoxica De manera periódica Y de forma continua O sea que Es un comportamiento Que lo lleva a cabo De manera permanente Y se intoxica Y obviamente Tiene un deseo Compulsivo De consumir la sustancia No es solamente Que quiere consumirla Sino que no puede parar De consumirla Y eso es importante Y lo prefiere Sobre cualquier otra cosa Y tiene una enorme dificultad Para interrumpir voluntariamente Esos son los que dicen Yo voy a parar Y puedo entender Que está mal Pero igual no puede parar ¿Por qué? Porque ya es un adicto Y eso es un poco distinto Al abuso El del abuso Pues simplemente Si no se acerca al alcohol O no se acerca a la droga No va a utilizarlas Pero si este se acerca Y la toca Arranca el consumo abusivo En cambio la adicción No puede parar De tomarla En ningún momento Bueno Entonces Aquí hay un punto Súper importante Y es que En general Hay tolerancia acusada Y un síndrome De abstinencia ¿Qué quiere decir esto? Que cuando suspende Inmediatamente Comienza a sentir Una serie de síntomas Físicos y fisiológicos Que lo llevan A sentirse muy mal Por no tener La abstinencia La abstinencia Obviamente puede ser física Ese síndrome de abstinencia También nos hay psicológicos Pero no vamos a centrar En esos detalles En la vida del adulto Ese consumo de sustancia Llega a excluir Prácticamente Todas las demás actividades Digamos que En el que hace consumo abusivo Mientras lo hace Está inmerso Pero cuando para Y no se acerca al alcohol No tiene problema En cambio El adicto Reemplaza Todo el resto de su vida Por el alcohol Y hace lo que sea necesario Para su consumo Y no puede parar Porque le da síndrome de abstinencia Además de eso Porque es adicto ¿Listo? El término adicción También conlleva En el sentido Del consumo de la sustancia Que tiene ese efecto Perjudical Sobre todas las áreas De su vida Y obviamente Tiene una droga preferida Pero en general Las consume Sin ningún Tipo de Delimitación Muy bien En cuanto Al consumo repetido Y vamos a continuar acá También podemos hablar Del consumo Hoy en día De las ludopatías Entonces Se consumen contenidos En internet Que también hay una serie De adicciones Sobre esto Sobre el Consumo del celular Pero aquí vamos a hablar Básicamente O del consumo físico En un sitio Como un casino O de juegos de azar O el consumo en celular Hoy en día Saben que está Además de eso Supremamente Propagas Se promueve De manera amplia Y se publicita En todos los medios Que hoy en día Se puede entrar Sin ningún problema A casinos De tipo virtual Entonces Hablamos tanto De lo virtual Como de lo presencial Y se caracteriza Por un fracaso Crónico Y progresivo En resistir Ese impulso De jugar Por eso es que Se refiere Como una adicción Y obviamente Hay que apostar dinero No todas las personas Que juegan Tienen adicción Al juego Y no todos Lo tienen De la misma forma Pero las personas Que lo hacen Digamos Como hacen El consumo De alcohol Ahí si hay un problema Y obviamente Hay un uso problemático Que conlleva también A No solamente A las sanciones sociales Sino a lo peligroso De estos juegos de azar Donde hay una deuda De dinero Y donde hay Digamos Algunos elementos De tipo Judicial Por no decir Delictivo En el cobro No en la persona Que juega Sino en el cobro De estas personas Y a veces también De ellas Porque tienen que Recurrir A cualquier forma Para conseguir El dinero Para hacerlo Entonces por eso Hablamos De casinos De salas De apuestas De apuestas Deportivas De bingos Y como les digo Algunos lo juegan Y no tienen problema Y otros Los juegan Y si tienen problemas Muy bien Algunos indicadores De adicción En cualquiera De estos temas Es que siempre Sufren síntomas De dependencia O sea Dependen Del consumo De alcohol Del consumo De drogas O del juego Y el azar Hay una tolerancia Y un síndrome De abstinencia Es decir Cuando paran Tienen que O sufren Síntomas De tipo Fisiológico Que lo llevan A volver A querer Experimentar Y continuar Consumiendo La droga De la que Estamos hablando O el alcohol Experimentan Un deseo O un impulso Emocional Y físico O sea No es solamente Lo físico Sino también Se acompaña De lo emocional O no es lo emocional Pero también De lo físico Que solo se calva Cuando inicia La conducta De apostar O cuando inicia La conducta Del consumo En el caso De la ludopatía Cada vez Requieren más dinero Para pasar más tiempo Jugando Porque es digamos La forma de hacerlo Se sienten irritados Inquietos Cuando no pueden jugar O por algún motivo Intentan controlar Su adicción Y esto también Aplica En esos síndromes De abstinencia En alcohol Y drogas En el caso Del juego Tienen que conseguir El tiempo Y el dinero Y ese se convierte En su preocupación Principal Y de alguna manera En alcohol Y drogas Se vuelve lo mismo Porque tienen que Consumir La sustancia Y para eso Necesitan dinero Y consumen el tiempo En conseguir ese dinero No importa el método Que tengan que utilizar Y eso obviamente Hace que si por ejemplo Es un cajero de banco Se incluye en riesgo O si es una persona Que en el trabajo Despacha Por ejemplo Flores hacia el exterior O cualquier producto De cualquiera De nuestras empresas Que tienen ventas Al exterior Pues se vuelve un problema Porque es una persona Que va a hacer Lo que sea necesario Para conseguir el dinero Para jugar O consumir alcohol O consumir drogas El juego Es una vía de escape A los problemas Y suelen obviamente Minimizar Tanto los de alcohol Drogas Y juegos El hecho De su adicción Entonces la ocultan Y la niegan Acuérdense que la parte De negación Es supremamente importante Y obviamente Se ponen en riesgo Y ese riesgo Es algo que A nivel de su Nivel personal Digamos que es aceptable Por parte de ellos Pero a nivel laboral No lo es Y deterioran Tanto sus relaciones Laborales Como las escolares Y las familiares Lo cual deteriora También el ambiente De trabajo El ambiente familiar Y todos los ambientes En los cuales Participe este ser humano Muy bien ¿Qué tan problemático Es el tema? O sea ¿Qué existe en estos En estos puntos? Bueno Realmente sí es muy problemático El tema del alcohol Y las drogas psicoactivas En el trabajo Este trabajo Que les voy a presentar Voy a presentarles Varios Varios Sobre Varios Trabajos Sobre el tema Este es de la OIT Y se hizo en Ginebra En el año En el novecientos ochenta y ocho Y en los trabajos Posteriores Que actualizaron Muestra que ha seguido La situación De la misma manera Entonces hay una gravedad En el consumo de alcohol Y drogas En el medio laboral Fíjense que ya nos vamos A lo laboral Sin embargo Vamos a ver Que el consumo general También incluye El consumo laboral Entonces dice que Ha sido reconocida Por la organización Internacional Del trabajo Como uno de los problemas Donde cada vez Concierne Y lleva A mayor cantidad De trabajadores A este consumo De alcohol Y drogas O sea Es un problema Que viene en aumento Con un tema La pandemia Aumentó en algunos puntos El consumo de alcohol Y drogas Cuando estuvieron O cuando todos Estuvimos confinados Eso digamos Que si la persona Tenía el problema Se profundizó Y se agudizó Y en algunos casos Lo llevó al consumo Muy bien ¿Cuáles son Esos efectos nocivos Según la OIT Según la OIT Los efectos nocivos Del consumo de alcohol Y drogas En el lugar de trabajo Fíjense que por eso Escogí este artículo Porque va directo Al lugar de trabajo Son por ejemplo El rendimiento laboral La persona que consume Alcohol y drogas Tiene una limitación En su rendimiento laboral Ahorita vamos a ver Qué tan grande es Porque digamos Decirlo así No tiene sentido Si no entendemos El cómo La seguridad Supremamente importante Luego quiere decir Que lleva accidentes De trabajo Digamos No a enfermedad laboral Pero si a accidente De trabajo Y se ven afectados De forma adversa Cuando el trabajador Está bajo el insumo Del alcohol O de las drogas Muy bien Allí como siempre Les dejo al final Todas las referencias De las cuales he tomado Estos estudios Dice que hay una elevada Prevalencia En la población Trabajadora Del consumo De alcohol Y drogas ¿Eso qué quiere decir? Que hay gran parte De la población Que tenemos En los trabajos Ya tiene problemas De alcohol Y drogas Luego es un problema De gran magnitud Esto dice la OIT O sea Este Estaba relacionado Este nuevo trabajo También Que traigo aquí Es un estudio Que se hizo En una encuesta Domiciliaria Incluye trabajadores E incluye personas Del común Se hizo en Madrid Y viene Del año 95 Hasta el año 2005 Y dice que Los estudios En Estados Unidos En Europa En Latinoamérica Cuando se hace La encuesta Domiciliaria Del consumo De drogas Muestra Una gran tendencia Al aumento Al consumo Y al abuso Y al abuso De este tipo De sustancias Y que es Muy alto Que es más alto En la población Activa Asalariada Que en el total De la población O sea Si hay un problema A nivel general Pero es más Acusado En términos De la población Asalariada El 95% De la población Laboral Ha tomado bebidas Alcohólicas Una vez Eso digamos No compete O no genera Ningún problema Y el 90% Lo ha hecho En los últimos 12 meses O sea Que el consumo Está muy cercano Al 90 95% De la población Ahora bien El 12% De esos trabajadores Beben Y tienen niveles De consumo Que suponen Un riesgo Para la salud Claro El 90% De pronto Nos tomamos Una copa O dos Pero el 12% De los trabajadores O sea De cada 100 trabajadores Que usted tiene En su empresa 12 Tienen niveles De consumo Que tienen riesgo Para la salud El 26% De los bebedores Han presentado problemas Derivados del uso Del alcohol Y ya vamos a ver Cuáles son El 7% De los bebedores Han sufrido algún tipo De consecuencia laboral Negativa Por el uso De alcohol Accidentes de trabajo Sanciones Por el consumo Ausentismo E inclusive Despido O sea Que el problema Es bien importante 7 de cada 100 Han tenido ya problemas 12 Lo hacen 26% Tienen problemas Este es un estudio Que se llevó a cabo En Bogotá Y que involucra La UNDOC Que es la Oficina De las Naciones Unidas Contra la droga Y el delito Y estuvo también Avalado por la Secretaría De Salud De Bogotá Y por la Alcaldía De Bogotá Muy importante Este documento ¿Y qué nos dice Este documento? En primera En primer tema Y debemos incluir aquí Que aunque sea socialmente Más aceptado El alcohol Y el tabaco Sigue siendo Una adicción Entonces El uso del tabaco Viene en disminución Hay una baja En los nuevos consumidores O sea En los prevalentes Sin embargo Se aprecia Un aumento En mujeres Entonces Ojo Porque hay allí Una tendencia Que hay que estar mirando Igualmente Se observa Que el consumo Se aumenta En personas Jóvenes Es decir Entre 12 y 24 años Ha venido Aumentando Este consumo El consumo El consumo De tabaco Y vapeadores Porque claro Antes hablábamos Del cigarrillo Hoy en día Tenemos los vapeadores Electrónicos Y los vapeadores Como las narguilas Que se vuelven Como una tendencia Nueva Y que hay que experimentar Y que como esto Tiene vapor No genera daño Y se genera daño Y tienen algunas sustancias Pero vamos a dedicarnos A los que tienen Sustancias adictivas Como es el caso De la nicotina Que es un Es un generador De adicción física Los dispositivos De calentamiento Alcanzan hoy en día El 7.36% En menores de edad De 12 a 17 Es decir Que cuando lleguen A ser trabajadores Ya van a tener El consumo consolidado De un buen tiempo Y fíjense Que el consumo actual En los últimos 30 días Es del 1.13% Entonces digamos Que no es un evento Que sea poco Contemplable El alcohol Sigue siendo La sustancia Más consumida O sea En una población De casi 9 millones De habitantes 2.5 2.5 millones De personas Tienen consumo De alcohol Es decir Es grande El problema Y de esos 2.5 millones De personas Muchos de esos Son trabajadores Y obviamente Son consumidores Habituales De bebidas alcohólicas El uso abusivo Recuerden que por eso Hablamos De adicción Y de uso abusivo El uso abusivo Alcanza el 21% Eso quiere decir Que 531 personas De esas 2 millones De personas Consumen de manera abusiva El alcohol Es decir Lo consumen Hasta quedar En coma Hasta acabar Con todo lo que tienen La marihuana Es una sustancia Ilícita De mayor De las de mayor consumo Cerca de 380 mil Personas Reportan el consumo En el último año Y fíjense que No se escapa Ningún estrato social No se escapa Si son políticos O son personas normales Es más Lo proclaman Como un uso Sin Inventerado Y no les genera Ningún tipo De reato De conciencia Es decir Están totalmente Como se diría En psiquiatría Egosintónicos Con el consumo De esas 40% Se clasifican En los grupos De situación De abuso O dependencia Listo Está bien Consuman 380 mil Pero ojo Ya Una gran parte De ellos Casi la mitad Del 40% Ya tienen Síntomas de abuso Y síntomas De dependencia Eso es más o menos 148 mil personas La cocaína Es el segundo lugar Entre las sustancias Ilícitas De mayor consumo Eso quiere decir Que ya están A nivel de abuso Y de dependencia Esta encuesta Se les dejo allí Para que la puedan mirar Porque estas personas Que están siendo encuestadas Acá Son las que llegan A nuestros sitios De trabajo Se hizo un comparativo Entre el 2016 Y el 2022 De que estaba pasando Con las cifras de consumo Y en el último año Se encontró que por ejemplo El éxtasis Había pasado Del 1.7 Casi del 2% Al 3.5% Los opioides Que no son de prescripción médica Porque recuerden Que hay opioides Que se utilizan Para manejo del dolor Pasaron del 1.35% Al 3.94% O sea Del 1.5% Casi al 4% Hongos Pasaron del 1.6% Al 4% Eso quiere decir Que se está Casi que duplicando El consumo En 6 años El consumo De cualquier sustancia Ilícita Registra un aumento Significativo En sus 3 indicadores De consumo Vida Año Y mes La prevalencia De vida Sube 4.6 puntos Porcentuales El consumo En el último año Pasó De 2.54% A 6% Esto es el doble En el 2022 Del 2016 A 2022 El consumo De sustancias Y que activas Afectó En mayor medida A los hombres Jóvenes Entre 2 y 24 años En los estratos 4, 5 y 6 Los consumidores Mujeres Vienen aumentando Cerrando la distancia Con hombres Entonces Antes estaba Digamos Más alejado El consumo En mujeres Que en hombres Pero hoy en día Se está igualando Ese tipo de igualdades Digamos que nos ponen En problemas No es la igualdad De género Sino es que es la igualdad De consumo Y eso Si es preocupante El consumo Problemático Reporta En mayor medida Se reporta En mayor medida Como lo estábamos viendo Con el alcohol Y con El uso De marihuana En los estratos 1 y 2 Entonces fíjense Como si los estratos Digamos Cambian un poquito Pero igual en ambos Hay problemática Los jóvenes Entre los 18 24 años Son los que presentan Más alto Consumo de sustancias Ilícitas E ilícitas O sea que Lo que viene De la generación De trabajo Que están entre 18 y 24 años Que están entrando Que la nueva generación Está teniendo Más altos índices De consumo La mayor prevalencia Del consumo De riesgo Y perjudicial De una sustancia Ilícita Está entre los 25 Y los 34 años Plenas edades Productivas Y se observa Que entre los 12 Y los 17 años Ya se presentan Tazas de abuso Y dependencia O sea que Lo que está nuevo En puntos de trabajo Que ya está consolidado Más lo que viene Está teniendo Un gran tema De abuso Y de consumo De sustancias Eso es Bien complejo Este otro estudio Habla En el 2015 Y confirma Lo que estamos diciendo La mayor cantidad De abuso Es en marihuana El segundo En cocaína El tercero En éxtasis Y el cuarto En bazuco Para un total nacional Que ya habíamos visto Que ha variado un poquito Pero esto era para mostrarles Que estamos Más o menos En la misma situación ¿Qué sucede Cuando se consume drogas A nivel del trabajo? Obviamente Busqué unos estudios Que fueran específicos allí Y dice que el 55.7% De los trabajadores Consideran que el alcohol Y las drogas Son un problema importante En el mundo laboral ¿Se acuerdan de la primera pregunta Que les hice? Sí, efectivamente Ustedes también Lo consideran igual Digamos que es un poco Digamos de encuesta Lo que estamos haciendo allí Pero se considera un problema ¿Y qué puede suceder Cuando se hace consumo de drogas? Se enfoca básicamente En cuatro elementos El primero Hay mayor cantidad De accidentes de trabajo Claro Y ya vamos a ver ¿Qué tanto? Una disminución En la productividad Un mal ambiente laboral Entre los compañeros Y obviamente La persona también Va a sufrir enfermedades Que no son laborales Son enfermedades De tipo común Que se derivan del uso Y de la toxicidad Del alcohol Y las drogas Porque como les comentaba Son hepatotóxicos Nefrotóxicos Es muy conocido El tema de la cirrosis Por alcohol Pero no solamente es eso La nefrotoxicidad También O sea El daño A nivel del sistema nervioso Termina siendo también Muy alto Muy bien En relación Con el consumo De alcohol Y drogas Y les quedé Y les contaba Que iba a mirar ¿Qué tanto era El tema del consumo En la disminución De estos elementos Que estamos hablando O aumentándolo Entonces los trabajadores Que consumen alcohol Y drogas Presentan Ausentismo laboral Pero ese es dos a tres veces Mayor que el resto De los trabajadores Luego es significativamente Si es dos a tres veces Es doscientos a trescientos por ciento Mayor que el resto Dos Las incapacidades Por enfermedad En estos trabajadores Dependientes de alcohol Y drogas Tienen un costo mayor Tres veces mayor Que el resto De los empleados Y recuerden De nuestro iceberg De costos Eso quiere decir Que es no solamente Por la incapacidad Es todos los costos agregados Y obviamente Dice que perciben también Indemizaciones Cinco veces mayor Que el resto De los compañeros Y vamos a mirar eso Del veinte a veinticinco por ciento De los accidentes de trabajo Ocurren bajo los efectos Del alcohol Y las drogas Miren está Este dato tan alarmante Uno de cada cuatro Accidentes que suceden O uno de cada cinco Tienen relación Con el consumo De alcohol y drogas El consumo de alcohol Y drogas Afecta negativamente La productividad Causa el ausentismo Aumenta las incapacidades Laborales Obviamente O temporales Rotación de personal Reducción de rendimiento Laboral Y mala calidad Del trabajo O sea que Nos pega por todo lado A la productividad Nos pega por todo lado Al ausentismo Luego Este consumo de alcohol Y drogas Es bien problemático Según los estudios Por ejemplo En España Se calcula que Del quince al veinticinco por ciento De la siniestralidad laboral Es decir De los accidentes Están relacionados Con el alcohol O sea que Coinciden Lo que dice La organización internacional Del trabajo Y lo que dicen Algunos países europeos Los bebedores Tienen tres veces Más accidentes Que otros trabajadores El uso de cannabis Es decir De marihuana Afecta negativamente La capacidad Para realizar las tareas Eso afecta a la producción Y obviamente requieren Esas tareas Que requieren Atención y concentración Aumentando el riesgo De los accidentes De trabajo Esto está diciéndolo La OIT O sea esto es a nivel mundial Muchos de los consumidores De cocaína Pueden tener problemas Tanto en las tareas Que requieran Atención y concentración Como en ausentismo laboral Y otras consecuencias Porque recuerden Que la cocaína Genera también Digamos que Estos procesos De dependencia Muy graves El uso de estimulantes Incrementa el riesgo De padecer accidentes De trabajo Entonces esas debidas Estimulantes Claro Los ayudan a mantener Despiertos Pero también les aumentan Y les incrementan Los accidentes de trabajo Estudios nacionales En población laboral Mostraron que Del 23 al 31% De los trabajadores Consumidores de drogas Han tenido alguna Consecuencia negativa O sea no es un tema teórico Es que se ha vuelto Una realidad Y del 13 al 15% Fueron de carácter laboral Bajas es lo mismo Que incapacidad Ausentismo Obviamente accidentes De trabajo Tensiones laborales Y bajo rendimiento laboral O sea que todos los estudios De la OIT De países europeos De la organización mundial Del trabajo Y de la OMS Señalan El consumo De drogas Psicoactivas Y de alcohol Como un problema Que afecta Profundamente A las organizaciones Muy bien Recordemos Y aquí entramos A la dicotomía Del tema Y es que Si bien es cierto Ya vimos que el DSM4 Clasifica estas patologías Como de origen Digamos Como una enfermedad O una patología También tenemos que tener En cuenta Que es un Delito Digamos Es un Más bien Que ser un delito Que puede llegar a serlo Presentarse en el trabajo Está penalizado Nuestro código laboral En el artículo 60 Habla de que Se prohíbe Que el trabajador Se presente En estado De embriaguez O bajo la influencia De narcóticos O drogas O drogas Enervantes O sea que Está prohibido Luego No está permitido Ergo Como dirían Los abogados Pero aquí El punto importante Es Si se me presenta Un trabajador En este estado Yo debo devolverlo Porque tuvimos Y esto solamente A manera de ejemplo En uno de los De los Eventos Que tuvimos A nivel judicial Uno de los trabajadores Entró embriagado La persona De la portería Lo dejó pasar Y cuando estaba entrando A la obra Se cayó Y se mató Allí La empresa ya tiene Un doble problema Porque lo dejó entrar En estado de embriaguez Y ya tiene un muerto O sea que además de eso Tenemos elementos Que nos llevan A grandes problemas Porque además de eso Yo debo controlarlo Si está prohibido La empresa debe controlar Que no ingrese a la empresa ¿Por qué? Porque es también La prohibición El artículo 62 Dice que se puede terminar El contrato Con justa causa Unilateralmente Cuando el empleador Comprueba Que el trabajador Tiene O incurre En estas prohibiciones Y en estas obligaciones Que es no presentarse En estado de embriaguez Al trabajo Hay muchos fallos arbitrales Hay convenciones colectivas Y del trabajo Que pueden Digamos Manejarlo Y se comunique Y se tiene Dentro del reglamento De trabajo Como una falta grave Obviamente Que estamos hablando De todo vicio Del trabajador Que perturbe La disciplina Del establecimiento Por eso Las ludopatías Aquí también Tienen cabida Muy bien En cuanto a las pruebas Y una vez voy a sacar La parte jurídica La prueba De alcoholemia Y el uso de alcohol Y drogas No es necesaria Como una prueba científica De Para hacer los descargos De una persona Que está entrando En estado de embriaguez Obviamente Que queda mucho más soportada Si yo tengo esta prueba Porque la prueba es válida Si yo la he colocado En el reglamento de trabajo Si yo he logrado El consentimiento informado Desde el inicio Recuerden que El momento de hacerlo Es al inicio Y cuando obviamente Se genera la política De alcohol y drogas Debo tener esa autorización Para tener Para tomar las pruebas De alcohol y drogas A los trabajadores Obviamente Que lo que ha dicho La corte En esta sentencia Solamente traje una La T183 del 94 De la corte constitucional Dice que Es válido Implementar las pruebas De alcoholemia Y de uso de drogas Siempre y cuando Uno Cumplan con el consentimiento Del trabajador Dos Que no se altere Su vida Digamos El derecho A tener esto Digamos De manera personal Diga Dentro de sus temas Y obviamente Que no se le publique Pues a todo el mundo Violando Esa intimidad Y que esté En el reglamento De trabajo Entonces recuerden Estos tres elementos Que no viole la intimidad Que tenga consentimiento Por parte del trabajador Y que esté En el reglamento Interno de trabajo Ahora bien Existen pruebas Que permitirían Que yo tomara Y determine Que una persona Está en consumo De alcohol Sin necesidad No necesaria O en drogas Y coactivas Sin necesidad De hacer la prueba Pero es siempre necesario Y mejor hacer la prueba ¿Cómo se diagnostica El alcoholismo? Obviamente Que esto Digamos Porque estábamos Hablando de la dicotomía Entre Es un diagnóstico Y también Es una contravención A el reglamento De trabajo Inclusive Como les decía Y como les mostraba Al código sustantivo De trabajo Que está mostrándolo Como una falta Y se puede calificar Como una falta grave Bueno Entonces Lo primero que tiene que hacer El psiquiatra Y ojo Que esto es clave Es mejor que lo haga Psiquiatría Es hacer Una buena anamnesis Es decir Preguntar de manera adecuada Y explorar de manera correcta La cantidad La frecuencia De la ingesta alcohólica Y recuerden Que nosotros En el tema De las evaluaciones Médicas ocupacionales Uno de los puntos Importantes Que tenemos Es la cantidad Y la frecuencia De la ingesta Ahora vamos a mirar Que se Que se entiende Por una ingesta problemática El uso de cuestionarios Diagnósticos Hay unos cuestionarios Específicos Hay muchos Digamos que en este artículo Que les dejo de cielo Tienen algunos Que se pueden implementar Se puede hacer Una analítica completa Del marcador biológico Es decir Del alcohol en sangre O del alcohol en orina O del alcohol en otros sitios Igual que las drogas Sin embargo Miren lo siguiente Es muy bueno Para hacer el seguimiento A la psicopatía Pero no necesariamente Hay un adecuado diagnóstico Porque puede haber sido Un consumo De manera aleatoria Y justo ese día Le tomaron la prueba No necesariamente por eso Es alcohólico O es drogadicto Se debe hacer Una muy buena exploración Clínica Para mirar Si el consumo De alcohol o drogas Ya está generando Repercusiones Sociales Familiares Legales ¿No es cierto? Entonces Lo pescaron Y tiene una Multa Por consumo de alcohol Mientras estaba manejando Ya ahí ya tiene Un problema legal La familia ya entiende Que esta persona Está gastando más dinero En el alcohol Que en otras cosas Está comenzando a dejarlo ¿Se acuerdan que lo dijimos Al inicio? Eso es importante Muy bien La idea es que Es ir Haciendo este diagnóstico Pero pues obviamente No lo hacemos nosotros Lo hace psiquiatría ¿Qué se considera Un bebedor ligero? Más o menos En hombre o en mujer Les dejo esta tabla acá Es una bebida estándar Es decir Un shot Es un bebedor ligero Uno o dos Listo Está bien Al día Digamos que sería Un bebedor ligero Y al día Ya es consumo El abstemio Es el que no consume Alcohol de forma habitual El bebedor ligero Uno o dos shots Ya es moderado Cuando se toma Tres a seis Miren que coincide Más o menos en mujeres El bebedor alto Siete a ocho Copitas Bebedor excesivo De nueve a doce Y bebedor con problema Y consumo perjudicial Obviamente Que son este tipo De consumos De trece y de ocho Para mujeres Estamos hablando De un consumo Muy alto diario Y esto obviamente También implica Un gran gasto Para las familias En la adicción Y drogas ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se requiere una investigación minuciosa Igual preguntar muy bien Obviamente que tiene que estar A cargo de psiquiatría Y de psicología ¿No es cierto? Y de una O de un asesor autorizado En manejo de alcohol Y drogas Pero aquí digamos Que vamos a manejar Psiquiatría y psicología El análisis del laboratorio En sangre y en orina Que me evalúa el consumo Pero no me diagnostica La adicción Miren que aquí Al igual que en alcohol Una prueba positiva No me da diagnóstico Me dice que hay consumo Pero no me dice que es Yo no puedo Digamos Colocarle el título A una persona Que consume Una droga O que consume alcohol Que es un adicto Puede ser un consumo Que no tenga problemas Puede ser un consumo De abuso O puede ser un consumo De adicción Son diferentes Por eso es importante Incluir este punto Del diagnóstico El diagnóstico Del trastorno Por consumo de sustancias En los profesionales De salud mental Se hace a través De el DSM-4 Que es el manual De diagnóstico Y estadística De los desórdenes mentales Este es el DSM-5 Es el último publicado Por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría Por la American Psychiatric Association Y aquí Obviamente Entramos a las pruebas Entonces Viene el diagnóstico Ya les dije Las pruebas No son La forma de hacer el diagnóstico Pero si nos dice Cómo está siendo el consumo ¿Qué pruebas podemos utilizar? Claro La prueba de orina Es la más fácil Pero yo le puedo tomar Prueba en sangre Y yo puedo hacer una prueba De cotejo en sangre Posterior Para mirar que efectivamente El Digamos que lo que encontramos En aliento Por ejemplo Está confirmado Por el hallazgo en sangre O el hallazgo en orina También lo cotejo con sangre Pero yo puedo tomar saliva Puedo tomar sudor Y puedo tomar cabello Es decir Recuerden Hay muestras de todo tipo Para las pruebas Sin embargo La prueba más utilizada Y la menos invasiva Es la orina Pero podemos hacerlo En orina En sangre En aliento En saliva En sudor En cabello Todas ellas son válidas Para poderlo hacer Todas existen Pero pues obviamente La más fácil Es en orina Confirmo Yo puedo hacer Alcolimetría También Es poco invasiva Obviamente depende De cómo se haga la prueba Depende de que yo tenga Muy bien estandarizado El proceso Y es muy fácil De hacerlo A la entrada Lo hacen Obviamente también La policía Por ejemplo De tránsito Que es capaz De detectar Los Las personas Que están consumiendo Alcohol y manejando Cuando deben ir El tema Dice Uy esto ya está Problemático Y no se puede ocultar De ninguna manera O sea Comer después De utilizar Enjuagues bucales El chicle Nada de eso Impide que El alcoholímetro Lo detecte Luego es una prueba Que tiene alta sensibilidad Alta especificidad Y obviamente Cuando yo ya tengo Este tema Es muy rápido Pero debe estar Acompañada Y debe estar Muy bien estandarizada Obviamente Recuerden que La boquilla Debe ser reemplazada Cada vez que se utiliza En la prueba De alcohol En las pruebas De laboratorio Existen pruebas De 7 De 10 De 5 De 7 Y de 10 Sustancias Y obviamente Que como lo vieron Anteriormente En la estadística Lo que uno debe Entrar a buscar Es uno alcohol Dos marihuana Tres cocaína Y luego El resto de sustancias Entre ellas Por ejemplo El bazooko Que sería la cuarta En consumo Muy bien La mayoría de exámenes Y la mayoría de IPS Tienen este tipo De pruebas Para ser prestadas La idea es que Yo puedo tenerlo allí Obviamente Que toca tener en cuenta Que no se venzan Que estén vigentes Miren esto Que es bien interesante Se los dejo allí No lo pude tomar Más clara Porque digamos Que digital Era un complique Pero aquí lo tenemos Miren En orina En cabello En sangre Y en saliva Cuánto dura O sea Cuánto yo puedo detectar Cuántos días Después del consumo Puedo detectar En el cuerpo La sustancia Voy a hablar De las más frecuentes Marihuana En orina En orina En orina 30 días En cabello 90 días Recuerden que el cabello La conserva allí Sangre 4 horas Entonces recuerden que Si yo voy a hacer la prueba Yo tengo que tener en cuenta Cuándo fue el probable consumo Y cuándo lo voy a hacer En saliva 72 horas La cocaína No es suficiente Con que Usted no consumió Pero venía con el consumo Primero yo lo puedo detectar Y segundo Los efectos También se van a dar allí Bueno Muy bien Eso hay que tenerlo en cuenta Recuerden que Hay que tener un consentimiento Informado Para la aplicación De pruebas En ese orden de idea Las actividades privadas Pueden Es decir Las empresas Pueden exigir Como requisito Para el ingreso Que se tomen Estas pruebas Y no se viole El derecho a la igualdad Mientras no se viole El derecho a la igualdad Es decir Se le aplica a todos No tenemos ningún problema No es que este tiene Como cara de consumidor Nadie tiene cara de consumidor Ni de no consumidor El que consume Consume Y punto Lo hace con cualquier tipo de cara Obviamente Debe estar contenido En el reglamento de trabajo Y recuerden que Está establecido En los artículos 104 y 108 Del código sustantivo del trabajo La corte constitucional Además de eso En el 2022 Dice que se puede verificar El consumo de drogas Por parte de los trabajadores Siempre que se tenga Un fin legítimo ¿Cuáles son los inlegítimos? Uno Que no sea accidente Que no accidente A los demás trabajadores Que no se vuelva un riesgo Para la empresa Porque si yo lo tengo Frente a un proceso Supremamente Sensible Como por ejemplo Es en el tema De la verificación De la exportación O de enviar Los paquetes de exportación Eso obviamente Va a complicar A la empresa De una manera grande Y luego el riesgo Permite que se tome Ese tipo de consumo De alcohol y drogas Yo puedo hacerlo De manera puntual De manera Frecuente Es decir Yo tener unas fechas En las que voy a hacerlo O puedo simplemente Esta mañana Vamos a hacerlo Vamos con el equipo De alcoholemia Vamos con el alcoholímetro Y vamos para la toma De pruebas de orina Eso debe estar Puede ser planeado O puede ser Digamos Al azar Es obviamente Ambas son válidas Es necesario Que el empleador Obviamente Tome ciertos cuidados Y no se transgredan Los derechos fundamentales Como es el caso De la intimidad Y de la voluntariedad Porque la persona Puede negarse A tomar la prueba En un momento determinado Al trabajador Obviamente No se le puede obligar Ni al examen médico Ni a las pruebas Pero ya es un indicativo De que allí Hay algo Que puede estar Generándonos problemas ¿Por qué? Porque resulta Que allí Ese consumo Puede ser problemático Y puede generar accidentes Muy bien Recuerden Que hay otro tema Y es que Para hacer este manejo Debemos tener un programa De prevención de alcohol Y drogas en el trabajo Y tenemos que tener Una política De estar en cabeza Del sistema de gestión De seguridad y salud En el trabajo Crear una política Para dar un enfoque distinto Que no sea tan punitivo Si no sea diagnóstico temprano Y con un enfoque preventivo La política De tener fecha En la que se creó Aspectos Sobre los cuales Establecen esas medidas De consumo de alcohol Y drogas Obviamente se debe Establecer que se va A entrenar a la gente Que se le va a decir Que se le va a concientizar Sobre qué pasa Con el abuso Cuáles son los mecanismos De control Para verificar Que se cumple Esta política Dentro de la empresa Tiene que estar firmada Obviamente por el nivel Gerencial Debe tener Una presencia Del representante legal De la organización Debe ser pública Y visible Para todos los trabajadores Se debe socializar Debe haber Espacio de capacitación Sobre esta política Y sobre obviamente Todos los efectos Y obviamente En la jornada también En la jornada laboral Y anteriores a la jornada Eso qué quiere decir Que la política Involucra Los eventos previos A entrar No es porque yo estoy En mi casa Consumo Sí Pero va a llegar Bajo los efectos Al trabajo Luego esa parte Ya no es una Intromisión En la Intimidad de las personas Deben haber unos Programas de tratamiento Hay muchos programas De tratamiento Para alcohol y drogas Obviamente dependen De que las personas Se den cuenta Que están consumiendo Alcohol o drogas De manera problemática Pueden haber sesiones De grupales o individuales Se debe tratar De comprender La naturaleza Del por qué Consume Las drogas ilícitas Eso no es Del ámbito De la empresa Pero sí se debe promover Que estas personas Entren a tratamiento Hay por ejemplo Medicamentos Los medicamentos Que se utilizan Para el tratamiento Son parte del tratamiento Pero no Solucionan el conflicto Ni solucionan La adicción O el consumo Problemático Hay terapias Conductuales Entonces le puede ayudar A enfrentar la compulsión Por el consumo De drogas A sugerirle estrategias Para poderlo manejar Hablar sobre temas Relativos al trabajo Sobre los problemas legales Sobre las relaciones Familiares Hay que incluir A la familia Recuerden que siempre Será un soporte importante Y abordar obviamente Esos trastornos De salud mental Porque a veces Se acompañan Por ejemplo En la psicosis De consumo de alcohol Los grupos de autoayuda Los modelos Por ejemplo De alcohólicos anónimos O de narcóticos anónimos Son programas Que ayudan A las personas Adictas A mejorar Dejar ese consumo Y el mensaje Y el mensaje general De autoayuda Es que la adicción Es un trastorno Que se va a mantener En el tiempo Y que por ende Hay que mantenerse En vigilancia del mismo Para no volver A incurrir en el mismo Los programas de prevención Obviamente que el hecho De tener Estas muestras También ayudan ¿No es cierto? Entonces Los programas de prevención Deben ser encaminados Al no consumo de drogas A mejorar los estímulos De vida Incluso A volver Una cultura Dentro de la empresa Es importante Conocer esas actitudes Y conductas De los trabajadores Hacia los consumos Antes de definir El objetivo preventivo Y asistencial Las políticas preventivas En relación con el alcohol Y las drogas Deben ser informativas De protección Y sensibilización Es decir Hacerles conocer Que lo que Como es la problemática Y que tan grave es Como se busca cambiar Esas actitudes Frente al consumo Tener información amplia Buscar detectar Precozmente Los problemas existentes Frente al alcohol Y las drogas Debe haber un diagnóstico Temprano Aquí les muestro Algunos elementos Que pueden Mostrarnos Por ejemplo Cuando la persona Tiene los ojos enrojecidos La agresividad Los cambios bruscos De humor El deterioro En la higiene personal El deterioro Por ejemplo De las relaciones familiares Y los problemas Y recuerden Que además de eso Dentro de la calificación Está en el capítulo 13 Hablamos de La calificación No por la intoxicación No por el uso nocivo Sino por el abuso Y la dependencia Y se califica Básicamente la dependencia Y los daños Que tiene a nivel cerebral O a nivel hepático Por el consumo Del alcohol Y las drogas psicoactivas En el caso De las drogas psicoactivas Puede llegar a tener Una calificación Que oscila Entre el 20 Y el 40% Depende de la cantidad De años De consumo Luego también Se indemniza Por eso era Que les contaba Lo de las indemnizaciones En los estudios anteriores Aquí les dejo Unas referencias Sobre el proceso Para poder tener Mayor cantidad De información Y si quieres Procedamos Oscar A la evaluación De cierre Y creo que tenemos Unas preguntas Por eso he dejado Un minutico más Para poder resolver Algunas de ellas ¿Te parece? Claro que sí doctor Con que Damos inicio A nuestros Sondeofina Esta es nuestra Primera pregunta Considera que El alcohol Y drogas Es un problema En el trabajo Por A Disminuye la productividad B Aumenta los accidentes De trabajo C Mal ambiente De trabajo D Ninguna de las anteriores E Todas las anteriores 15 segundos A nuestros asistentes Para que puedan Seleccionar la opción Que consideren Correcta Estos son los resultados De nuestra primera pregunta A Disminuye la productividad 3% B Aumenta los accidentes De trabajo 8% C Mal ambiente De trabajo 1% De ninguna de las anteriores 2% E Todas las anteriores 86% ¿Cómo nos ve con esta primera pregunta doctor? Muy bien Oscar Muy bien La positividad en la respuesta Fue del 86% Casi que Digamos triplicando Los que la respondieron En la primera ocasión Entonces tuvimos una excelente respuesta Llegamos al punto importante Y es que Todos estos son elementos De el consumo de alcohol y drogas Que son problemáticos Muy bien Gracias doctor Continuamos con nuestra segunda pregunta ¿Las pruebas de alcohol y drogas son legales? A No B Si Con consentimiento informado C Es ilegal No importa si se da consentimiento De ninguna de las anteriores E Todas las anteriores Nuevamente 15 segundos A nuestros asistentes Estos son los resultados De nuestra segunda pregunta No 2% B Si con consentimiento informado 91% C Es ilegal No importa si se da consentimiento 2% De ninguna de las anteriores 1% De todas las anteriores 5% ¿Cómo nos ve con esta segunda pregunta? Muy bien Pasamos en una positividad De la respuesta Efectivamente Si se puede hacer Con consentimiento ilustrado Del 85 al 91% De positividad Muy bien Gracias doctor Continuamos con nuestra última pregunta Frente a las pruebas Para el consumo de alcohol y drogas Es cierto que A Se pueden hacer en orina B Se pueden hacer en sangre y aliento B Se pueden hacer en sudor Y en el cabello De ninguna de las anteriores E Todas las anteriores 15 segundos A nuestros asistentes Estos son los resultados De nuestra última pregunta A Se pueden hacer en orina 4% B Se pueden hacer en sangre y aliento 13% Se pueden hacer en sudor y en cabello 0% De ninguna de las anteriores 0% Y todas las anteriores 83% ¿Cómo nos ve con nuestra última pregunta doctor? Oscar Nos fue súper bien Pasamos de una positividad En la respuesta Que era todas las anteriores Se puede hacer en todos Estos elementos Las pruebas Y pasaron del 47% Al 83% De positividad Luego Logramos el objetivo Que queríamos al inicio Oscar Si quieres Estuve mirando ya las preguntas Mientras hacíamos las respuestas Para tratar de Unir varias Hay varias preguntas Que me están preguntando Están preguntándome Si las bebidas energizantes Son una bebida Psicoactiva Si en la medida En que se tenga Una Digamos que Esas bebidas Tienen nicotina Tienen Algunas sustancias Que promueven Que la gente Se vuelva adicta A Lo mismo que sucede Con el cigarrillo Que tiene la nicotina Y ese es importante Con otra pregunta Que me hicieron Que es el chimo El chimo Es el chimo llanero Que se utiliza en Venezuela Y se utiliza en el llano También es una sustancia Adictiva De hecho está prohibida En Chile Por la cantidad de nicotina Y la nicotina Es el adictivo De esas sustancias A ver También me preguntaron Sobre el café Entonces digamos Que el café No está contemplado Como una Una bebida Digamos Adictiva Pero obviamente Que tiene Algunos efectos De tipo psicológico Entonces para la persona Que me lo preguntó Yo creo que es un tema De tipo psicológico Yo con el café No tendría ningún problema Porque finalmente Pues primero es una bebida Que es Es muy rica En esas En esas En esas cantidades Digamos que no No tiene unos efectos Adictivos Pero si tiene un efecto Social muy interesante Entonces ahí habría que ver Qué es lo que está pasando A nivel social Con ese grupo de trabajadores Entonces recuerden Bebidas energizantes Sí Chimo Sí Sí son adictivas Y cuando una persona Alguien nos está preguntando Sobre el consumo De cigarrillo Y tabaco Es tal La adicción Que dicen Prefiero que me voten A cesar Allí ya hay un problema De consumo Y fíjense que la persona No está admitiendo Que es adicta Pero lo es Y el gran problema Es que no está dispuesta A cambiar De manera tal Que si bien es cierto El cigarrillo Digamos que no sería Una sustancia adictiva Dentro de las que hablamos Del código sustantivo Del trabajo No podríamos sacarlo Por el consumo De cigarrillo Lo que sí podemos Es prohibirlo Dentro del sitio De trabajo ¿Por qué? Porque primero puede generar Un incendio Segundo puede generar Y contamina A los demás Entonces es un tema De respeto Hacia los demás Y adicionalmente A eso Pues finalmente Te puede en un momento dado Generar Algún tipo de daño Al resto de personas Entonces digamos Que por ese lado Diría que Hay que abordar La problemática Yo te aconsejaría Que trabajaras Con psicología Para mirar Qué herramientas Se le pueden dar A esta persona Para que pueda manejarlo Eso es lo primero Claro que también Hay que trabajarlo Con la EPS Y la EPS Debe manejarlo Este tipo de problemas Lo que pasa es que Hoy en día Con lo que se viene Pues no sabemos Qué va a pasar Entonces yo te aconsejaría De pronto tener Un psicólogo Una psicóloga Que te pudiera ayudar Y alguien me preguntaba En los chicos Los muchachos Que tienen consumo Por ejemplo De marihuana Cómo hacer para quitarlo Existen Como les dije Muchas herramientas Que se pueden utilizar Pero lo más importante Es que si la persona No tiene La conciencia De que tiene Un consumo problemático No hay forma En que ni el papá Ni la mamá Ni el trabajador Ni el empleador Los hagan entrar En razón Para manejarlo Hay muchas más preguntas Y vimos que Este es un tema Bien interesante Creo que se nos acabó El tiempo Y por respeto A todos ustedes Prefiero cerrarlo En este momento Pero sí Hubo una muy buena Tanto audiencia Como generación De preguntas Muchas gracias Oscar Y muchas gracias A todos ustedes Por su asistencia Doctor Cristian Muchas gracias Por su intervención Y por compartir Con nosotros De esta acción Educativa De su comunidad Nos veremos En la próxima sesión En esta ocasión Chao Que estén bien Doctor En esta ocasión Queremos hacerle Una invitación A todos los habitantes De la ciudad de Bogotá Y sus alrededores A que participen De manera gratuita En nuestra segunda Feria Nacional De transformación digital Y soluciones tecnológicas De seguridad Y salud En el trabajo Que se desarrollará En Bogotá Este 13 y 14 de junio De 8 de la mañana A 5 de la tarde En jornada continua Tendremos charlas De expertos técnicos Simuladores de realidad virtual Y artistas de prevención En concierto Puedes inscribirte Y escaneando el código QR Que les aparecerá en pantalla O copiando el enlace Que habilitamos en el chat De igual forma Agradecemos a todos Nuestros asistentes Por su conectividad Y participación Los invitamos a conocer Nuestro centro virtual De enseñanza y aprendizaje Posipedia En www.posipedia.com.co Aquí encontrarán Todas nuestras comunidades De conocimiento Y mucha más información Para que sigan conectados Con nuestro plan nacional Multimodal de educación En seguridad Y salud en el trabajo También queremos invitarlos A descubrir Todas las acciones educativas Que tenemos para ustedes En www.posipediatalleresweb.com O siguiéndonos por medio De nuestro canal De WhatsApp Positiva Duro Pueden hacerlo escaneando Desde su celular El código QR Que les aparecerá en pantalla Posterior a ello En la parte superior derecha Dar la opción Seguir Recuerden que el certificado De este evento web Se generará Para todos nuestros afiliados De uno a ocho días hábiles Después de terminada Esta acción educativa Y podrán acceder a él Por medio de nuestro portal Posipedia En la sección Educativa Los dejamos con el siguiente video De nuestras ferias En el año 2023 Que tengan Muy feliz El día de hoy Tuve la oportunidad De participar En una actividad De realidad virtual Que les ayuda A conectarse Con sus propias emociones Y a manejarlas Me parece Una experiencia Fabulosa Que todo el mundo Debería tener Estas vinculaciones A los ecosistemas digitales Buscan adoptar Esas palabras Que antes eran futuro Y que hoy son el presente Como lo son La inteligencia artificial El metaverso La realidad virtual Y lo blockchain Este módulo De educación virtual inmersiva Es importante implementar A las empresas Ya que es una realidad virtual En diferentes escenarios De acuerdo a nuestra Actividad económica Me quiero llevar Estos simuladores De educación inmersa virtual Para la compañía Porque son un instrumento Muy práctico La educación inmersiva En el simulador Es fundamental Porque la persona Yo tuve la oportunidad De vivir la experiencia Como si estuviera Trabajando en alturas Es una experiencia Muy vivencial Es única Y es un gran aporte Para la seguridad Y salud En el trabajo De los colombianos Hicimos también El simulador De vehículos De carga pesada Pues Súper real Porque se siente Que va uno Manejando un vehículo De carga pesada Lo cual Lo siente uno Y lo pone el corazón A mí Tecnologías como La realidad virtual Los simuladores Se pasa de la teoría A lo vivencial Para los prevencionistas Que venimos haciendo Ese mix Ha sido un apoyo fundamental Mi experiencia Con los simuladores Me permitió Acercarme a la realidad Una forma nueva De aprendizaje Donde se permite Conocer Y evitar Situaciones de riesgo Es no aprender Porque no hay Segundas oportunidades De vida Colombia Potencia de la vida Medinaja Que venimos Medinaja Acercarme En el tiempo Medinaja El silos